Música Bueno, miren, estoy viendo estas lamparitas Estas lamparitas que son de USB Hay aquí un cactus Un cactus No, es que ya no las pienso en cactus Hay un unicornio y hay un helado Y esos tienen un precio de 79 pesos La verdad es que no me parecen nada caras estas lamparitas Y están bonitas Aquí hay otras, pero de estas no tenemos como muestras Aquí hay unos monederitos Son así como bien apapachables Como del mismo material de los peluches Y aquí tenemos una sandía Una manzana rosita Un kiwi Es una fresa Ay, ¿saben? No, estoy mintiendo Esto no es un monedero O sea, obvio porque ni estaba en ese lugar No, este sí es un monedero Ah, este sí es un monedero Ah, ok Este es para que te pongas en la muñeca Y escribas Y no te lastimes la muñeca Y el otro sí es un monedero Ok, no estaba yo tan mal Este sí es un monedero Este sí es un monedero Y el otro sí es un cojín Para... Para escribir y que no se te dañe La muñeca Y aquí tenemos algunos más Aquí tenemos algunos ojos de pescado Y estaba tentada llevarme ese micrófono Pero creo que va a ser muy incómodo estarlo agarrando Y agarrar el teléfono Y agarrar las cosas Entonces creo que no es lo idóneo Que yo necesito Pero si a ustedes les interesa Tiene un precio de 149 pesos Y te sirve como para el gare o que no Como para estar cantando desde tu celular Para eso funciona Y aquí tenemos un montón de tipos de mochilas Hay una en particular que me gustó mucho En un momento se las enseñé Esta por ejemplo cuesta 199 Esta 499 Y aquí tenemos estas otras más chiquitas Esta cuesta Esta cuesta 299 Esta esta otra roja Que cuesta 249 también Y déjenles enseñar la que a mí me gusta Me gustan estas que son como para la compra Y estas que creen que cuestan 100 pesos Tienen un buen tamaño Ay, ¿qué será? Como unos 40 por 30 más o menos Están bonitas Y tienen diferentes días de la semana Y aquí hay como otros modelos así también De bolsitas para la compra Igual valen 5 Igual todas valen 100 Se me hace que esto sí no vale 100 Oh sí, esto de los momins también vale 100 Esto está muy tierno Está bonito Y esa otra gris ¿Cuánto cuesta? 200 200 Las cosas de papelería Que es de lo que más nos gusta Aquí miren Este está padrísimo Oh, lo voy a llevar Creo que este Miren Este lo puedes poner como de llavero Y traigas diferentes Bueno, son unos bloques de notas Y caen ese arillo Me parece muy padre Y aquí tenemos estos de frutitas Estas libretas de frutitas Cuestan 49 pesos Aquí huipiña, plátano y guayaba Y tenemos todavía la colección de la pantera rosa Más o menos les digo Los precios este que es un planner Cuesta 79 Y está bastante grueso Esas otras libretas Cuestan 80 Y aquí tenemos otros diseños de libretas Hay dos hitos Hay asimas neutras Están estas lapiceras Que están en 49 Miren Y tenemos aquí una pequeña engrapadora Que está en 49 también ¿Estas qué son botes? Botes de basura Tenemos ese ¿Ese cuánto vale? Perdón, 49 Ese vale 49 Y este otro rosita Que está bien curiosito También vale 49 Tenemos aquí plumones O crayones Los bien son crayones, ¿no? Este es 149 Y aquí hay otras estucheras Miren, aquí tenemos algunos direx Y estos valen 39 Esas ahí son algunas anejas Pero déjenme ver ¿Cuánto valen? Ah, son stickers Valen 49 Y trae 19 piezas Y miren, por ejemplo Ahí está ese modelo Y... Está este otro modelo Déjenme ver Este que trae Este trae frutitas Como para la cocina Y tenemos aquí plumones De diferentes Brosores Y estos regularmente Están en 19 pesos 19, 19 Y ahora hay muy poquitos A veces hay muchos más De este lado tenemos Tarjetas de cumpleaños Y tenemos estas etiquetas Que cuestan 49 pesos Miren, este set de organizador Me parece como bien padre Y este cuesta 99 pesos Tiene como... No como... Tiene un calendario Y hojas en blanco Para organizar Porque miren Ahí se ve Que trae post Y diferentes cosas Este tipo de... De cosas Me llaman muchísimo La atención Y hay un calendario Del 2019 De... De los... Estas son como las bolas navideñas Pero son de... De plátano De... De palmera Y aquí tenemos como tarjetas De agradecimiento Ah, son de felicitación Y estas valen 49 Y hay diferentes modelos Esta, esta otra por aquí Son así como si fueran de navidad Pero este es un platanillo Y también está la palmera Bueno, y aquí está la colección Ay, ¿cómo se llaman estas? Espérenme Se me fue Ah, ya La obra de aventura ¿No? Y tenemos como mochilas Las mochilas cuestan... 199 La verdad es que yo no soy de esta época De esta caricatura Así que la verdad es que ni sé Cómo se llaman los personajes Pero bueno, si ustedes lo están buscando Pues hay aquí Esto ya se los había mostrado la vez pasada Y están también estas tazas Para que pongas tu cepillo Y pues aquí mismo te enjuagues Pero no les doy el precio Y están estos otros sets Que ahí podemos ver Y los cepillos Que seguramente pues son los que se adaptan a esto Como les había platicado la vez pasada Y hay aquí como repuestos Para algún tipo de cepillo No sé para cuál sea Y estos me parecen bonitos Como que tienen lindo diseño Y cuestan 49 Tres cepillos por 49 Tenemos también De estos vasitos Estos cuestan 49 pesos Estos otros de los ositos Que cuestan 129 Y esos chiquitos Que valen 49 Y por acá tenemos todavía Colección Pantera Rosa Estos de la Pantera Rosa Valen 79 Y este vasito Vale 79 O sea de vasos Tenemos de diferentes precios De muchos precios diferentes Y aquí hay unas tazas Como muy neutras Y tenemos de muchos Muchas colores Estas están en 49 Por si a ustedes les interesan Miren Esta es una como Rosa color carne Se ve padre con la gris Están bonitas Y esta es la que me pensaba Llevar el otro día Para mi café Vale 49 Y tiene su Su tapita Está padre Y esta Ahora está Uy miren esta Que linda A ver Quiero ver esta Esta Se me hace súper bonita ¿Y cuánto cuesta esa? Vale 80 A ver Oh miren que linda está Ya saben que tengo Una clase de obsesión Con las tazas Está muy linda Y bueno Continuamos aquí Están las de los signos zodiacales Ay miren Aquí está Géminis Estas cuestan 99 Y esta trae su cucharita Miren Esta trae su cucharita Y esta cuesta 99 Y la de los signos zodiacales También cuesta 99 A ver si nos enseña El señor H La de Géminis Si está linda Está muy padre Híjole Me gusta Está padre Bueno Ahí hay difusores Y ahí está todo lo de aromaterapia A ver si podemos pasar Está todo lo de aromaterapia A este difusor le traigo un montón de ganas Este vale 249 Es así eléctrico Y está padre Y este es más grande Tengo muchas ganas de un difusor así Pero yo creo que me lo voy a comprar En nuestra ida al centro Porque esos ya los doy ahí en plaza En central mayorea Entonces igual Me compré Y vamos aquí a la sección de organización Tenemos por ejemplo Este Que no aguanta como tantos Paz Tanto Tanto peso Y aquí como un ejemplo De De cómo se pone Y está en 199 Este otro es para puerta Y este está en 79 pesos Y aquí hay un morado Este color está bien lindo Y este cuesta 2.49 Está padre Y de diferentes colores Y eso me parece que es como el que me llevé Bueno y ya por último Vamos a ver los acrílicos Este es este de labiales Que cuesta 49 pesos Está esta otra Esta otra cajita Y bueno ahí nos muestra más o menos Un ejemplo de lo que le podemos poner Ay ¿Cuánto? 79 79 Está este que tiene espejito Igual puedes guardar algún labial Algunas cositas Este igual 79 Este que es de dos cajoncitos Yo tengo uno muy parecido Que me regalaron En un evento de bogue Este cuesta 99 Y si le quedan bastantes cosas Ese se los recomiendo Y creo que de organizadores ¿Ese qué es? Oh que lindo ¿Es para el coche? Sí ¿Y cuánto vale? Vale 150 150 Miren aquí está Está lindo Aunque no sé si yo le pondré en un coche Pero está lindo Y bueno Ah miren este también es caiganse Pues bueno me parece que eso es como lo más relevante Ah miren les quería enseñar rápidamente Ay no se me marean Estos cestitos que me parecieron bien lindos Estas rositas Están en 129 Son estos Están padres ¿no? Pues bueno hermosos Venía viendo a ver si ya está la colección Kitty Pero todavía no está Voy a estar súper al pendiente Para que en cuanto llegue Yo se las enseñe Y pues que pasen un excelente día No se olviden que las quiero y los quiero mucho Besos mí Bye Bye No se olviden que la colección Kitty